Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Hola, bienvenidos a Entre Hilos. Viernes otra vez y como siempre me acompaña Daniel Cernilo, académico de la Universidad Adolfo Ibañez. ¿Cómo estás Daniel? Hola Francisco, todo muy bien. Qué bueno. Cuéntame, ¿de quién vamos a hablar hoy y qué libro nos traes para que revisemos? Muy bien, vamos a hablar. La semana pasada hablamos de Karl Jaspers. Ahora vamos a hablar de otro Karl Lovitz. Es un pensador, filósofo alemán. Nació en 1897, nació en 1973 en Alemania. Y vamos a hablar de un libro muy lindo que se llama El sentido de la historia de 1949. También el mismo año del Karl de la semana pasada. Y es un libro que al igual que el del año de la semana pasada, pero aquí se van a acabar las similitudes, se hace la pregunta por cómo entender la historia si tiene un principio y un final. O por qué nos resulta al parecer tan natural, o al menos durante mucho tiempo, a los humanos les ha parecido tan natural pensar la historia en términos de principios y finales. Y lo que explora Lovitz en este libro es justamente esa idea. Por eso el sentido de la historia. Tengo la sensación de que hay primero un grupo, un grupo de amigotes, y quizás no tan amigos, en Jaspers, en Heidegger, en Lewis, Lewis, no sé cómo se pronuncia, Lewis, le vamos a decir, que buscan algo en la historia, no están interesados por la historia, son todos filósofos, pensadores, también políticos en algunos casos, pero que están concentrados en la historia. ¿Por qué en este periodo hay ese interés particular por explorar la historia? Yo creo que la pregunta es súper pertinente y inevitablemente la respuesta va por el lado de su propia experiencia histórica. Lo conversamos en el caso de Lukács y lo vamos a ver también en este caso, lo vamos a ver en el episodio de la próxima semana dedicado a Leo Strauss. Son experiencias biográficas en general bien traumáticas. Mucho exilio, mucho de nacer en un país donde se hablaba un idioma del cual era un ciudadano y de un día para otro te cambian el idioma, te cambian las circunstancias, tenías un trabajo que se suponía que estaba respaldado por el imperio de la ley y el que te había nombrado el Estado, y pierdes tu puesto porque cambia el régimen político. Entonces toda esta incertidumbre, bien como difícil de prever, bien caótica, como que no parece tener mucha racionalidad, ¿por qué está pasando todo esto tan rápido, todos estos cambios tan incomprensibles? Entonces pareciera que llevan a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es como la estructura más general para tratar de darle sentido a esta cuestión que biográficamente es súper traumática, súper dramática e intelectualmente súper difícil de comprender? ¿Por qué o cómo pasan estos cambios tan abruptos? La tesis central del libro de Lewis es que pareciera, como en la mente humana, como dos formas fundamentales de comprender el tiempo histórico. Es casi como una cuestión así como de la especie. La primera es pensar la historia como ciclos. El día y la noche, la primavera, el otoño, el invierno, el verano, como ciclos. En la filosofía griega, en muchos de los politeísmos antiguos, se pensaba en términos cíclicos. Respecto, por ejemplo, a la agricultura. Respecto a la agricultura, los primeros calendarios son lunares. Entonces que hay algo en la experiencia de los seres humanos con el mundo que apela a esta idea de ciclos y que, por tanto, habría una cosa como medio intuitiva, natural, de pensar que entonces las sociedades humanas se mueven de ciclos también. Los seres humanos somos parte de la naturaleza y, bueno, en la naturaleza hay ciclos. Pero hay una segunda manera de verlo, que a juicio de Lobby surge no solo con el monoteísmo, sino que con las ideas mesiánicas de monoteísmo. Es decir, con que la idea con que la historia empieza en el momento en que uno establece una relación con Dios y que la historia se va a acabar, en el sentido que vamos a llegar a un punto cúlmine de la historia, con la llegada del Mesías, con un futuro que está por venir, que va a ser una sociedad perfecta, una sociedad ideal, y que esa trayectoria se piensa en términos lineales. Entonces, dice Levy, tenemos dos grandes maneras de pensar la historia, una cíclica y una lineal. En la civilización occidental, la carrera, la competencia, la ganó inequívocamente el pensamiento lineal. Y la tesis del libro es que todo el pensamiento occidental, así puesto como en mayúscula, todo el pensamiento occidental, desde la Biblia hasta los neoliberales del siglo XXI, por supuesto, Levy se escribe, no a mediados del siglo XX, pero toda la historia, en último término, responde a alguna clase de patrón lineal de la historia. Una tesis súper radical, súper fuerte. ¿Qué implicancias tendría esto, esta ganada de carrera, de la historia entendida en términos lineales, en la actividad política, si uno quiere, o en cómo nos organizamos socialmente? Pensémoslo de la siguiente manera. Este en general es el ejemplo que yo le doy a mi estudiante en clase. Tratemos de pensar una campaña política, cualquiera, que le diga al elector, miren, en cinco años más, o en cuatro años más, cuando se acabe mi periodo, todo va a estar igual. O en cuatro años más, dado que la historia es de siglos tan largos, para alcanzar el desarrollo, faltan 20 años, o 30 años, así que los próximos cuatro, mucha diferencia no van a ser. Imposible hacer una campaña política, en esos términos. O sea, perdí al tiro. Perdí al tiro, sería una campaña, no, muy breve. Bueno, a lo que está apelando Levis, es que esta idea de que, hoy día estamos enfrentados a determinadas circunstancias difíciles, pero que mañana las cosas van a estar mejor, no hay una época en que, en la dictadura, vamos bien, mañana mejor. Ese principio, es un principio como muy fundamental, de la forma de concebir la historia en el mundo, las ideas de desarrollo. Chile va a ser un país desarrollado, el 2030, Chile va a ser un país, o vamos a ser un país libre de contaminación, en el 2050. Esta idea de que la historia tiene un punto de fuga, un punto de llegada, donde, sea lo que sea, que digamos que el conflicto principal de hoy día, ese va a estar resuelto, definitivamente, en un futuro que está siempre un poquito más lejos de donde estamos. estamos siempre a punto de llegar, pero no llegamos nunca. Bueno, esa manera de comprender el tiempo es fundamental para la política moderna. ¿Y por qué? Dice Levis. Dice, porque lo propio de la política moderna es que, cuando pensamos el tiempo histórico, estamos siempre pensando que nuestras acciones contribuyen a ese fin, a lograr ese fin. Y que, por supuesto, en el camino van a haber dificultades, algunas cosas no anticipadas con las que vamos a tener que navegar, pero que finalmente, ese momento final es conocible, podemos saber cuál es, es deseable, ¿sí? Y si nos ponemos de acuerdo y todos ponemos lo mejor de nuestra voluntad, vamos a llegar a él. Para tratar de hacer vínculos con episodios anteriores, este es el tipo de idea de historia que cuando hicimos el episodio sobre Luhmann, en la temporada pasada, Luhmann decía, este tipo de historia no sirve para nada, no nos permite ayudar realmente, a comprender realmente la sociedad. Y lo que Levis diría, decía, bueno, puede que usted tenga razón, el problema es que en la práctica nos cuesta mucho organizar nuestra vida en común, sin asumir que si yo pago impuesto hoy día, ¿sí? Entonces eso va a contribuir a mejorar la educación, ¿no? De mi hijo, y si no es de mi hijo, bueno, de mis nietos, ¿sí? Sin ese sentido de temporalidad, sin ese sentido de linealidad. Conversamos la semana pasada sobre religión, Sobre monoteísmo, esta vez también surge la idea de estos monoteísmos mesiánicos, judaísmo, cristianismo. Y claro, Levis murió en 1973, no alcanzó a ver, yo creo, la caída quizás en las encuestas de la iglesia católica, o la caída de la influencia de las iglesias. ¿Cómo podemos conjugar hoy día, o cómo podemos entender su teoría, sabiendo que, si uno quiere, el tiempo de la religión está un poco caído o obsoleto? Levis se da cuenta de eso, en su propio libro. Y él dice, sí, es cierto que toda la historia del pensamiento occidental está construida sobre la base de esta estructura como lineal, para usar el término más técnico, teleológica, de que la historia tiene un fin en el que se realiza. Pero Levis se da cuenta también que en el periodo de la Ilustración, o de la Ilustración en adelante, a contar del siglo XVIII, se produce un cambio bien fundamental en la manera en que esta idea de progreso, esta idea de que la sociedad evoluciona en alguna parte, cambia. Dice, en el pensamiento religioso, hablemos de los tres monoteísmos, ¿sí? El cambio fundamental que va a venir en la historia es de una fuerza externa, Dios o el Mesías, que va a llegar, si usted, si tú quieres, no, desde fuera de la historia de los seres humanos y va a cambiar las cosas para mejor. Realmente, en el pensamiento religioso, el arribo del reino de Dios en la Tierra, para usar ese lenguaje, requiere de la ayuda de Dios. Y Dios no es como nosotros, no es un ser humano, no es una máquina, no es un animal, no es un ser de naturaleza, es una fuerza trascendente. ¿Sí? Y lo que luego se da cuenta es que dice, bueno, lo que pasa es que los pensadores modernos, por ejemplo Marx, por ejemplo Hegel, ¿sí? Dice, usan la misma estructura teleológica, pero se dan cuenta que nos sirve demasiado a esperar, ¿no? La llegada de este actor externo, trascendente. Que uno no sabe qué va a aparecer. Que uno no sabe y cuando llegue, ¿cómo sabemos cómo vamos a hacer para reconocerlo? ¿No? Que el gran problema que tienen las llegadas de los Mesías, que el que yo diga que soy el Mesías no me hace automáticamente el Mesías, por mucho que yo lo crea genuinamente. Lo que dicen los pensadores modernos es que no podemos pensar en fuerzas trascendentes, sino que toda la historia y este es el término técnico, es inmanente. Los procesos históricos se explican por las dinámicas de los propios procesos históricos. No hay fuerzas suprahumanas, extrahumanas, que resuelvan los conflictos. No hay crónica de una muerte anunciada aquí. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, ¿se acuerdan lo que decíamos con Lukács? Bueno, no, no es el Mesías el que va a transformar la sociedad, es el proletariado, que es un actor social concreto. Lo que López diría es la fe en el proletariado no es distinta a la fe en el Mesías. El tipo de fe en que ese actor específico me va a resolver los problemas más problemáticos, los problemas existenciales más tremendos de la sociedad, la fe, esa convicción, este es un argumento bien irritante para el mundo político, es la misma. No es un tipo de convicción más racional que la otra. Lo único que cambia es la aceptación, diría Levis, de que ese actor clave ya no viene de fuera de la historia, sino que es alguno de nosotros o alguno de nosotros entendido como actor colectivo, algún partido, alguna nación, alguna raza, habrán dicho los nazis, o algunos intelectuales, algún movimiento social, pero ya no factores extra humano, extra histórico. Creo que tenemos que hacer una pausa en este minuto, Daniel, para agradecer un factor absolutamente humano, absolutamente concreto que es la Universidad de Olfibáñez que nos está auspiciando este episodio, nos está auspiciando esta temporada de Entre Hilos. Muchas gracias por permitirnos conversar de estos temas. Y quiero volver a lo que estabas diciendo, precisamente que quizás no es buena idea contratar al señor Carl López como jefe de campaña política, pero ¿cuál es la relación que él entiende o dónde sitúa la historia dentro del conocimiento? A propósito de lo que conversábamos hace un par de episodios sobre, por ejemplo, el marxismo como una teoría abarcadora, ¿qué entiende o cómo utiliza la historia para desarrollar su teoría? Súper buena pregunta. López piensa, yo creo, que el conocimiento filosófico, la filosofía, el pensamiento no está nunca lejos, despojado, no está nunca desconectado de la realidad concreta en que vive, pero que justamente su gran éxito o su gran desafío es buscar crear esa distancia crítica, esa distancia reflexiva entre esas circunstancias presentes, esos árboles que no nos dejan ver el bosque y la idea de un pensamiento completamente abstracto, autónomo, más allá de cualquier influencia. Entonces, por un lado, ni una idea supra histórica porque a él todas esas ideas les parecen más bien en último término autodestructivas, en el nombre de una buena causa se cometen todas clases de crímenes, en el nombre de una buena justificación o de una aparentemente buena justificación, bueno, podemos cometer un montón de crímenes, en ese sentido el lobe será muy perceptivo respecto del problema que eso tiene, pero por otro lado, la historia es donde estamos, nunca podemos escapar completamente de ella. Su pensamiento es un pensamiento más bien pesimista, es un tipo además que pareciera que por características de personalidad, es un tipo más bien retraído y en general él tiende como a moverse bueno, mira, la política es una porquería, la economía es puro egoísmo, la ciencia es una cuestión cada vez más tecnocrática, entonces empieza como a retirar, como una visión más como de irse retirando así como biográficamente, como un espacio de poesía, de pintura y contemplación porque el mundo siempre fue y será una porquería en el fondo, tiene un poco esa contradicción pero más allá de su interés o de su vocación personal yo creo que su libro y su trabajo en general prende la alarma frente a ideales que parecen súper gloriosos y que de gloriosos que son nos hacen perder de vista los costos reales, concretos que tienen el camino para llegar a esos ideales y en segundo lugar el que la convicción en nuestros ideales esta es una cosa en la que vamos a conversar un poco en el próximo episodio con Strauss también esa fe en esos ideales es siempre un poco más irracional de lo que estamos dispuestos a aceptar que por muy racional que nos parezca creer en la justicia social en el terminar con el cambio climático que son causas muy justas no las estoy criticando la convicción que hay detrás la convicción personal que hay en mi compromiso hacia esas causas nunca es completamente distinta o de hecho en positivo siempre es muy parecida a las convicciones religiosas respecto a las cuales es difícil dar argumentos filosóficos racionales sino que tienen más bien que ver con convicciones morales que no son del todo justificables ¿y es necesario que sean justificables desde el punto de vista del trabajo del autor y desde el punto de vista de la filosofía política le diría que no porque esta es la porque así es la forma en que está organizada la historia humana pero volviendo a su condición más pesimista es un diagnóstico como bien derrotista es decir bueno cada uno elige lo que le gusta y le echamos para adelante y también volviendo al episodio de Lucas bueno las ideas no se ven refutadas o no simplemente ganan o pierden entonces en ese sentido uno puede usar el lenguaje técnico derivar en una posición un poco irracionalista un poco nihilista frente a este bueno si nada se puede justificar cuesta no sacar la conclusión que todo da lo mismo que no hay cosas como valores derechos humanos cuestiones respecto a las cuales uno pueda decir con esto tengo que comprometerme porque es bueno de verdad pero es cierto que en su análisis de las distintas formas en que la historia del pensamiento occidental el libro es un libro bien divertido porque reconstruye de manera los libros de historia en general no parten en la antigüedad y terminan en el presente en su libro él parte en el presente y termina con la biblia no hace lo hace lo hace al revés es súper bonito dice bueno la tragedia que él observa es justamente la tragedia de que en los pensamientos en los pensadores más contemporáneos si quieren hasta principios del siglo XX hasta la biblia esta estructura teleológica de pensamiento reaparece se refuta pero reaparece una y otra vez y yo creo que él queda como preso frente a este como descubrimiento medio desconsolador de que a pesar de que vemos todas las dificultades que tiene esta manera teleológica de pensar seguimos recurriendo a ella y eso lo deja como instalado en una suerte como de callejón sin salida del que efectivamente no hay una salida como natural o obvia o evidente en los poquitos minutos que nos quedan me gustaría preguntar sobre precisamente cambio climático a propósito de las diversas interpretaciones que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia sobre el fin de la historia sobre el fin del tiempo por ejemplo cometas en la edad media que presagiaban el fin del mundo el apocalipsis el año 2000 la virgen de peña blanca esa necesidad de ver signos que nos digan se acaba cabrón se acaba pero al parecer uno podría decir que con el cambio climático efectivamente al menos las condiciones de habitabilidad del planeta si se acaban bueno efectivamente hay dos o tres maneras de verlo una es decir el cambio climático es otro de estos discursos utópicos en este caso en vez de ser una utopía positiva sería una distopia sea un escenario futuro inevitable al que vamos a llegar a todo evento lo que pasa es que en vez de ser la llegada del mesías que va a ser el reino de dios de la tierra lo que va a ser que la tierra se va a destruir pero que la estructura del argumento es la misma es la misma estructura lineal lo que pasa es que en vez del final ser bueno el final es malo entonces esa es una manera un argumento distinto pero también podría ser con levi es decir bueno en todas estas otras tradiciones si el final de la historia como decíamos hace un rato es más bien trascendente un cometa el mesías una aparición dijiste no de la virgen si en cambio en este caso las causas de la crisis es nuestra propia acción como seres humanos en el largo plazo es el resultado agregado de las acciones de los seres humanos durante 10.000 años y con mayor intensidad durante los últimos 200 años los que nos tienen en el embrollo en que estamos entonces ahí si habría una diferencia y el tercer argumento que uno podría tratar de hacer con levi es decir en toda esta historia de la humanidad construida de esta manera la naturaleza figura repoco es un espacio como más bien inerte que está ahí como el paisaje en el cual los eventos humanos tienen lugar pero no es un actor con una presencia significativa que solo la crisis del cambio climático pone de relevancia la naturaleza está ahí como paisaje como creación de dios o como un instrumento para que los seres humanos hagamos lo que queramos hacer porque ahí están los materiales en naturaleza para construir las casas o los cohetes que queramos como límite para lo que hacemos pero no tiene un rol como activo y en ese sentido también la forma de pensamiento de lovis nos ayuda como a ir identificando creo yo estas distintas dimensiones bien con eso Daniel tenemos que dar términos a este episodio de Entre Hilos te agradezco las explicaciones de estos autores que a veces pareciera ser más complicados para alguien que no ha leído el libro y les agradezco a ustedes por escucharnos hasta la próxima Entre Hilos El Poder de la Conversación un doble clic a los clásicos del pensamiento social fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez